Todo esto es pa' tener un plan Esto es pa' darte con flow animal Esto es pa' comerte ese pan Dale mami baila, si no le gusta baila Yo no voy a quien baila Sabe bien como se baila Jueve lo que está en el trabaila Esto sabe bien como se baila Y tú se trae el trabaila Está bien rica, bien rica mami baila Está bien rica, bien rica mami baila Está bien rica, bien rica mami baila Está bien baila Está bien rica, bien rica mami baila